Y nosotros regresamos, por supuesto, en otro espacio más del Rotativo 5 Días, edición miércoles, miércoles 18, estamos con todo. En este sentido, ya vamos a estar hablando acerca de una propuesta sumamente interesante para los amantes del vino. ¿Quién no ama el vino? Y no solamente en esta época, en todas las épocas. Y qué mejor que tener una experiencia fantástica con el vino, hacer esos recorridos únicos, ver esa preparación y estar ahí en primera fila con personas que conocen en este sentido para ir explicándote. Porque muchas veces uno ingiere algún vino y no sabe de verdad cuáles son las etapas por las que pasa todo ese proceso maravilloso para que finalmente tengamos en una linda copa, en una linda presentación. Y bueno, qué mejor manera que hablar con personas que entienden acerca del tema para poder justamente trasladarnos a ese lugar y comentarnos y por qué no, mostrarnos de primera mano todo lo maravilloso que es en ese mundo fantástico. En este sentido, quiero agradecer la presencia a mis dos invitadas. Ya en esta ocasión es Vía Zoom, gracias a la tecnología, por supuesto que vamos a estar compartiendo. Primeramente ya la voy a saludar a ella, a Flor Dibatista, ella es Wine Planner, bienvenida Flor, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a vos por estar del otro lado. Y también saludamos a ella, ella está compartiendo también un espacio con nosotros, ella también es un Wine Planner, está compartiendo en esta noche, ya por supuesto. Rocío Vázquez, gracias por estar. Hola Nadia, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que estoy queriendo un poco experimentar ese mundo, la verdad es que estoy todavía conociendo, me falta un poco para hacer Wine Planner como Flor, pero bueno, la idea junta es un poco transmitir esas experiencias de Paraguay, de la forma en que ella lo viene haciendo en Mendoza, así que es un poco la idea. Totalmente, y qué mejor que compartir esta información con toda la teleaudiencia, justamente queremos saber cómo nace esta propuesta de poder justamente trasladar a las personas a que puedan vivenciar esto de forma tan pero tan exclusiva. Así que cualquiera de las dos, estamos atentos aquí para poder justamente escuchar cómo nace esto. Bueno, en realidad, yo tengo un trabajo mucho con redes sociales, mi Instagram es Flor de Bodegas, y ahí empecé a hacer comunicación de turismo y vinos. La idea era un poco descontracturar el mundo de las bodegas, y que esté un poco más al alcance de los mendocinos, de los argentinos, y de por ahí la gente que no sabía tanto, pero que tenía ganas de probar. Pasaba que por ahí se había puesto el vino como en una nube, muy elitista, entonces por ahí la gente no se atrevía a probar, no se atreviera a las bodegas y demás, y mi idea fue descontracturarlo, empezar a contar que cualquier persona puede ir a una bodega, puede gustar un vino, porque bueno, en realidad el vino es disfrute y es compartir, y en realidad no importa lo mucho que sabemos o lo poco que sabemos del vino, sino más bien disfrutarlo y bueno, que sea una compañía. Entonces, empezó un poco por ahí, y bueno, visitar tantas bodegas, y pasear, y aprender y demás, empezás a tener bastante de know-how, entonces la gente te empieza a preguntar, y bueno, surgió así, la verdad es que un poco por la demanda de la gente que venía, yo empecé en pandemia, principalmente, así que vino muy bien, porque la gente de Mendoza y Argentina empezó a venir a bodegas, y bueno, ahora reactivando ese turismo extranjero, estamos recibiendo gente afuera también, y nada, un placer enorme, pero bueno, mucho argentino también viajando por Mendoza, que eso también está bueno que se conserve la pandemia, pero un poquito empezó así. Y la RO, bueno, la RO vino, tuvo una experiencia conmigo, le gustó mucho, y fue muy agradecida, y empezamos a ver que estaría bueno tener una propuesta desde Paraguay, para poder traer la gente a Mendoza, y que se animen. Antes de la RO, yo no había visto muchas personas de Paraguay, quizás, creo que fue el segundo grupito de Paraguay, y entonces dije, bueno, ahí está bueno, porque hay gente que tiene ganas, yo trabajo mucho con personas jóvenes, entonces me pareció ocupado que pudiéramos, cuando la RO me lo propuso, dije, me parece ocupado que la gente se anime a venir, ¿no? Totalmente, en este sentido, Rocío, quiero que comentes un poquitito de esa primera experiencia que tanto te llamó la atención, que hoy en día ya están trabajando juntas para que otras personas también puedan tener lo mismo que vos. Sí, bueno, yo soy una amante de vino desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Una de mis, estaba un poco en mi lista, ir a Mendoza, como toda fan del vino, ¿verdad? Si bien yo conocí Chile, dije, bueno, Mendoza también debería ser un lugar donde conozca, así que aproveché un poco la Semana Santa. Básicamente somos un país que nos gusta mucho el vino realmente, estamos como muy abiertos a conocer la experiencia del vino por gente que conocí, pero la verdad es que nosotros desconocemos mucho como es allá, ¿verdad? Así que bueno, gracias a un amigo que me puso en contacto con Flor, pude conocerla a ella, y bueno, en una época, digamos, un poco difícil, y también con mucho desconocimiento, como te mencionaba, porque, bueno, por mi lado yo ya tenía bodegas a las que quería conocer, pero no entendía cómo se reservaba o cómo era la ciudad, ¿verdad? Que también creo que es algo muy importante que Flor nos ayuda con eso, que probablemente nosotros creemos que Mendoza es una ciudad chica, que podemos ir a probar o a experimentar, y la verdad es que es muy lejano a eso, ¿verdad? Por suerte yo conocí a Flor, me encantaron las experiencias que hice, porque en realidad deja de ser así, como ella decía, esa experiencia muy contracturada, de cuando uno va a vacaciones, está como todo muy marcado el horario y demás, sino que ahí nos vamos a tener linda experiencia de vino, conocer bodegas que no son, digamos, las que todo el mundo conoce, tener la posibilidad de conocerle a dueños de bodegas, ¿verdad? Entonces, y también conocer Mendoza desde otro punto de vista, porque siempre, bueno, desde que llegué allá estoy muy enamorada de la ciudad, y me toca contarle a todo el mundo que Mendoza no es solamente vinos, es montaña, es experiencia, es una ciudad hermosa, hay demasiado para hacer, todo te queda chico, la experiencia gastronómica es increíble, entonces, bueno, así fue que me di cuenta que mucha gente también me preguntaba a mí, después de mi experiencia, cómo podía ser, qué tenía que hacer, y a dónde tenía que ir, o cómo tenía que poder hacer para conocer varias bodegas y demás, así que, bueno, él escribí a Flor, y nada, le dije que me parece que Paraguay puede ser un lugar que conozca más Mendoza que nosotros le podamos mostrar, y bueno, yo desde acá sé también cuáles son las cosas, digamos, que nosotros buscamos, ¿verdad? Como consumidor, capaz los consumidores argentinos ya tienen mucho de montaña siempre, o tal vez de otras experiencias, que bueno, que para nosotros eso es salir a mirar y conocer algo nuevo, y así que, bueno, empecé proponiendo la flor, y ya tenemos paraguayos que están en Mendoza ahora mismo, así que nada, estamos muy felices por eso. Se nos dio rápido. Muy rápido, fue todo muy rápido, muy lindo con las cosas. Las montañas muchas veces son las que salen de la mejor manera, y es genial, porque, bueno, últimamente estoy viendo muchos paraguayos que están realizando su boda en Mendoza, eso ya he visto. Sí, también me tocó ver muchos paraguayos realizando allá bodas, muchos invitados yendo y también teniendo esa experiencia de decir, Dios mío, Mendoza es más que vino, ¿verdad? También entender que, bueno, que no es una ciudad para improvisar de alguna forma, sino que es una ciudad en la que hay que organizarse, y bueno, la idea un poco desde mi punto de vista es ayudarles a que tengan la experiencia, que sepan cuáles son los puntos a tener en cuenta, las que no, porque, bueno, yo también dentro de eso quise experimentar un par de cosas y perdí tales muchas horas y muchos días que hubiese aprovechado mejor si es que no la hacía, pero, bueno, también me sirve de experiencia para contarle a todas las personas que quieran ir a Mendoza, los sí, los no, y bueno, y Flor se encarga de esa parte mágica, de conectar con esas bodegas que son increíbles, de poder mostrarte otro lado también de Mendoza, y bueno, yo hago como ese contacto y le digo a Flor, a esta persona le va a gustar probablemente esto, y bueno, voy indagando si es joven, a qué restaurante podía ir, o de repente algunas otras experiencias que Flor sabe también, que bueno, que podemos ofrecerle juntas a toda la gente de Paraguay que es amante del vino, o no, porque Mendoza es una ciudad mucho más allá del vino, como les decía, y es un lugar para ir a conocer independientemente, digamos, de ese amor que se le tiene al vino. Totalmente, y por supuesto ingreso a consultarle directamente a Flor entre esas maravillosas experiencias de las que justamente está hablando Rocío, si nos puede nombrar algunas, obviamente no todas, para que la gente vaya y descubra por sí, por supuesto, un pequeño, como se dice, un entretelón de lo que pueden llegar a vivir, y que se animen, claro. Bueno, mira, el paso es que Mendoza tiene como mucho para todos los gustos, ¿no? Es un destino que abraza jóvenes, adultos, adultos mayores, yo creo que es un destino que cualquier persona que venga se va a sentir a gusto y como en casa. Entonces, por eso tenemos tantas opciones de actividades, desde bodegas, por supuesto, bodegas más grandes, bodegas más chicas, algunos trekking, montaña, visitar el mirador de Cerro Concagua, hacer rafting, actividades, digamos, de agua, visitar la ciudad bonita, por ahí la gente se olvida de visitar la ciudad, y la ciudad es realmente bonita para caminar un poco, el parque, el Cerro de la Gloria. O sea, yo creo que va mucho en qué es lo que uno busca cuando va de viaje, y yo lo que hago es tratar de ponerme en la piel de la persona que viene, y en base a eso armar un programa como yo lo haría para mí, digamos, como si yo me lo hiciera para mí, obviamente teniendo en cuenta presupuestos y gustos, pero como si fuera para mí, que yo sé que todo lo que estoy haciendo, yo sé que me va a gustar. Y nada, es mágico, porque en realidad, por ahí ni siquiera tenés que, a ver, yo obviamente visitar bodegas y ese plan es como el favorito, pero a veces es ir a potrerillos, cerca de la montaña, descorchar un vino ahí, y te aseguro que te va a emocionar, entonces, ni siquiera... Hacer un picnic, la gente hace un picnic por ahí, es bello. Exacto, un picnic en la montaña, y te aseguro que no te lo olvidás más, entonces, está bueno por eso mismo, porque las opciones son enormes, pero así también los presupuestos, digamos, hay para varios bolsillos, no es que es un destino carísimo, obviamente, si venías a visitar las grandes bodegas, quizás es un poco más costoso, pero investigando un poquito, yo creo que podés hacer un buen programa, o con una asesora, digamos, como nosotras, que quizás, de esa forma, te ayuda a bajar un poco los costos del viaje, opciones hay muchas, 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 pero yo creo que todo se adapta a los gustos y preferencias de cada una. Totalmente, y te hago una consulta rápida, Flor, en este sentido, así como estás hablando de por ahí un poquitito, los costos, bueno, lo más económico que vamos a estar encontrando para poder tener ya una pequeña experiencia, adaptándose, obviamente, a lo que quiere el consumidor, a partir de cuánto, más o menos, ya tenemos la oportunidad de experimentar lo que es esa sensación, ese momento, y también todo lo que conlleva la experiencia en sí. A ver, tenés degustaciones a partir de, o sea, mira, te diría 15 dólares, pero hay hasta incluso más baratas. O sea, a partir de ese número, vos podés encontrar visitas y degustaciones en bodegas. Bueno, los almuerzos en bodegas quizás, quizás unos 80 dólares, 60 dólares, 50 dólares, de acuerdo a la bodega a la que vamos, pero para estar con, incluso hay lugares donde venís y se des degustaciones gratis, ¿eh? Hay bodegas conocidas, de mucha trayectoria, que ofrecen degustaciones gratuitas para todos sus visitantes. Asimismo, y le consulto a Rocío, como ella también fue a disfrutar de esta experiencia maravillosa, en este sentido, a la hora de ir a disfrutar, o ver, o descorchar un vino, o hacer propiamente esa cata de vino, vos con paraguaya. ¿Y cuál es el tipo de vino que más te gusta y que notás que los paraguayos disfrutan ya propiamente? Yo creo que con lo que nosotros venimos consumiendo y también la cantidad de marcas que vienen de vino acá, y teniendo un poco en cuenta que, bueno, que Mendoza es la ciudad de Malbec, yo creo que ahí tenemos unas opciones increíbles en Malbec, me tocó probar vinos deliciosos, para algunos vinos que, bueno, que traje, y todavía no puedo descortar, porque no tenemos acá en importación, entonces como que estoy cuidando y viendo de caerlo otra vez a flor en unos meses para poder ir a buscar, pero la verdad que sí, le hacen honor al Malbec, sumamente deliciosos, incluso gracias a la experiencia con Flor, conocí una estancia donde preparan unos Malbec que son más artesanales, así que hay demasiadas opciones, yo realmente me quedé muy enamorada de la ciudad, creo que todos mis amigos viven un poco de esa cuestión de escucharme todo el tiempo o compartir cosas en mis redes, pero así como dijo Flor, hay demasiadas opciones, y bueno, disfrutar de un Malbec teniendo de vista esas montañas es algo que realmente todos nos merecemos. Eso, Bussu, y para las personas que están del otro lado dicen, yo quiero esta experiencia o tal vez quieran andarse y dar un pequeño recorrido con amigos gracias a la experiencia que ambas tienen y que pueda ser también guiado por Flor, ya que ella por supuesto está ahí contactando con todo el mundo, en este sentido, ¿cómo pueden hacer para poder comunicarse, ya organizarse, con cuánto tiempo de antelación lo pueden hacer? En cuanto a la antelación, yo siempre digo que ni bien tengas decisión de viaje, te pongas en contacto, porque la verdad que en Mendoza no hay temporada baja casi, hay mucha temporada alta, entonces por ahí si no contactas con anticipación te quedas con ganas de hacer algunas cosas que tenías en mente, así que si es por eso, yo les diría, deciden ir a Mendoza, ahí nomás contactan a los paraguayos, que la contacten a la RO, que la RO los va a poder ayudar para que... Totalmente, Rocío, por favor nos das tu arroba en Insta para que las personas puedan también contactar contigo, ya que sos la paraguaya, el nexo para poder armar ese equipo y que por supuesto Flor pueda hacer de las suyas ahí en Mendoza. Sí, mi Instagram es Rocío Janet, se escribiría Rocío Janet con dos T, así que bueno, ahí estoy también compartiendo mucho de la info que Flor comparte en sus redes como para que se hagan una idea de todo lo que tienen, así que nada, me pueden seguir en el Instagram como Rocío Janet y bueno, me pueden consultar, así que vamos viendo algunas opciones y después Flor se encarga de lograr que pasen unos días hermosos en Mendoza. Sí, también si quieren, en mi Instagram Flor de Bodegas hay un montón de contenido gratuito para que puedan, si les gusta organizarse los viajes, se pueden organizar, hay varios tips para que los puedan tener en cuenta, así que en mi Instagram van a encontrar mucha información gratuita, blogs, que están buenos por ahí para arrancar a planear un viaje a Mendoza. Perfecto, tenemos todos los datos, tenemos las conexiones y también una pequeña muestra por parte de ambas, ya Wine Planners, en este sentido, así que quiero agradecerlas a las dos por estar con nosotros y agradecer a la tecnología por comentarnos acerca de eso y bueno, también nosotros ser en Nexo para todas las personas que están del otro lado para enterarse de lo que es este proyecto maravilloso para todos los Wine Lovers. Bueno, gracias por ayudarnos a difundir esto tan bonito en mi caso para que me ayuden a comunicar Mendoza y a que la gente se anima a venir, así que muchas gracias de todo corazón a la Ro, bueno, que organizó esta entrevista y bueno, se contacten con la Ro, que se arma un plan hermoso para ir de vacaciones a Mendoza. Así que nadie, esperamos que pronto conozcas Mendoza y puedas armar tu Instagram con hermosas fotos que puedes sacarte ahí. Totalmente, vamos a estar organizando entonces el tiempo, pedir los permisos correspondientes para ir a disfrutar de esta experiencia maravillosa, así que seguramente si los jefes están escuchando, están viendo esta entrevista, ya tienen que saber que tienen que apartar un espacio para que yo pueda ir a disfrutar de esta experiencia maravillosa. Muchas gracias a ambas por compartir y por supuesto vamos a estar atentos ante cualquier novedad para poder seguir difundiendo acerca de estas experiencias maravillosas que se pueden vivir y que ya se están viviendo en Mendoza. Gracias, Nadia. Gracias, Flor. Gracias, Ro. Ahí estuvimos compartiendo con las Wine Planners, por un lado estuvo con nosotros ya conversando Flor Di Batista y por el otro lado Rocío Vázquez ya ambas hablando acerca de esta experiencia maravillosa que se puede vivir en Mendoza para los Wine Lovers. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta continuamos con mucho más de El Rotativo de 5 días. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal no solo optas por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer